del real madrid muy bien aquí en holanda esperando esta noche a que a que españa nos dé una alegría mismo hotel o del diferente el mismo hotel no ha bajado porque no ha querido yo he dicho que podíamos bajar aquí estábamos juntos está no ha querido estar conmigo me has nos hemos ido a correr 8 kilómetros por la mañana juntos juntos los revueltos cuando hemos terminado 5 3 5 3 hemos terminado por eso no he podido yo ya no puedo bajar el partido el problema yo he estado esta mañana yo creo que habrá acabado metiendo yo creo vendió 14 ahí en la pista de canal pero hoy me tocaban series los jueves son he hecho un poquito de calentamiento y luego he hecho cuatro series de 10 minutos cada una a 4 7 y a 4 10 han salido así que estoy david estoy en un punto de vida que mi segundo apellido es disciplina el soldado angulo exactamente exactamente o sea disciplina estructura nada tengo boda el sábado eso sí vamos a ver cómo la pasamos esta semana voy a llegar a la boda con dos cervezas que me tomé con una amiga mía el martes y exclusivamente dos cervezas la final de la champions la vi aquí con los chavales del gimnasio y ellos sí que estaban a copas porque después salían yo me eché dos cervecitas y el domingo ahí estaba funcionando ojo cuidado con esa boda entonces lo vas a esta boda es es vitoria duermo en casa mis padres y yo creo que tengo que dar buena imagen porque si mis padres pueden estar un poco preocupados por mi estado emocional si me ven ahí llegar como llegaba cuando vivía allí y todo eso pues ya yo creo que se quedan ahí con se quedan ahí preocupados intentaremos llevarlo por ahí qué tal burresti pues nada muy bien muy bien la verdad es que contentos aquí en esta localidad que todavía no sé cómo se pronuncia pero viene está chula está chula verdad muy bonita muy universitaria muy muy bien a ver para estar tres o cuatro días esperemos que el sábado nos vayamos a rotterdam se dan buenas noticias pero pero si no nos vamos a rotterdam y hay que quedarse aquí hasta el lunes pues bueno no es el peor sitio para para estar la verdad que estamos estamos contentos y contentos de ver a berlingán en el real madrid por eso vamos a empezar precisamente luego si eso nos haces un poquito ahí la fotografía de la ciudad esa pero qué ciudad es cómo se dice david tú que has aprendido ya cómo se dice el chende no el chende el chede el chede madre mía esto es alemania prácticamente de hecho españa fue alemania nosotros fuimos a ámsterdam y dos alemania bueno luego hablamos si queda un poco de tiempo sobre eso pero el tema el tema bellingham me ha estado bastante me he ido apuntando por aquí algunas cosas cuando la han preguntado por el dinero ha dicho el dinero no es lo importante es el deporte que amo hablando de la negociación con el real madrid que esto habla de cómo opera el real madrid ha dicho mi familia ha estado en la primera línea todo el rato llevando la negociación no les han intentado manipular nunca desde el real madrid esas son tres cosas así con las que me he quedado luego seguramente revisa algunas cosas en la nfl bueno me imagino que esto será aplicable a cualquier ámbito de la vida cuando tienes que rodearte de profesionales hablan mucho de lo que ama el juego de lo que ama el deporte porque eso es lo que al final le va a llevar a intentar seguir sus objetivos a intentar bueno pues estar santificando digamos su vida al deporte y me han parecido tres tres bits bastante interesantes la verdad no sé cómo lo es pues sí bueno obviamente la pregunta por el dinero a mí es una pregunta que siempre me siempre me chirría que se le pregunte a un jugador el jugador no tiene la culpa de lo que se paga por él no no pero no habla más de del salario al principio la rueda de prensa ha sido o sea ah bueno vale yo tengo que decirte que no puedo ver todas claro melchor le ha dicho lo de que has venido aquí y consta que tenías otras ofertas mayores tal para que quedara claro que ha dejado de ganar algo de dinero eso es obvio es obvio que tenía ofertas mayores ofertas de todos sabemos de dónde venían especialmente una que llegó un poquito más más tarde que el liverpool que parecía que era el que en algún momento ganaba esa esa carrera yo creo que el día en el momento en el que se queda fuera de champions pierde la carrera y este jugador está en el real madrid como en este fútbol de hoy en día están todos los grandes jugadores que fichan por el madrid porque él quiere porque si no quieres mucho lo normal es que no vengas y y es normal y es humano decir que no a la cantidad de millones que te puede poner pues city psg y veremos en unos años pues newcastle o el que sea no entonces detalle importante que este que hay que dejarlo claro cuando un jugador de este de 19 años un futbolista llamado a marcar época y un fichaje generacional como te dicen como te dicen en el real madrid haya decidido venir aquí teniendo las ofertas que que tenía especialmente la del city pues hay que de entrada hay que aplaudirle no porque porque juegan a jugar al real madrid llevar al 5 porque él quiere yo creo que este chico y lo hemos visto por cómo ha llegado hasta aquí es especialmente consciente de qué quiere hacer con su carrera y desde muy y desde muy temprano el movimiento alemania con 17 años pues ya apunta algo y a ese club de alemania no a cualquiera un equipo en el que en el que estos futbolistas jóvenes tienen cancha cuando cuando tienen talento como él como él tenía y cuando y cuando tienen personalidad yo creo esto ha influido mucho en que en que hoy lo haya se ha presentado como jugador del real madrid esta con consciencia de qué quiere hacer con su carrera de cómo quiere construirla que quiere quizá tener cuando cuando acabe no porque porque es verdad que si no quizá un chico de 19 años pues es posible que que se decida por otras cosas lo que pasa es que la gente que le conoce la gente que ha trabajado con él lo que cuenta es que es que no tiene 19 años esa cabeza ha aparecido esta cabeza no tiene 19 años incluso ese cuerpo no el desarrollo físico yo hace unos días hablé con el segundo entrenador del dormund de la temporada pasada pasada rené maric mira lo tengo por aquí el artículo sí quería que nos contaras de hecho un poco sí dale sí y él decía que que lo primero que le llamó la atención antes de ser su entrenador porque porque él estaba antes en el volumen de clapa antes de ir al dormund maric la primera vez que lo vio fue fue el nivel de desarrollo físico de potencia y de seguridad y también la cabeza y la ambición y la seguridad con la que jugaba no no a su no verle ni intimidado ni siquiera el primer día en el primer partido cuando llegó a la bundesliga que tenía 17 años entonces bueno es que es yo creo es eso este la cabeza de este chico no tiene 19 años esto que te dijo con lo que titulas que podría ser ciudad en espacios reducidos y errar en espacios abiertos de las cosas que más sorprende es el control de su cuerpo que tiene con un 87 lo plástico que es para ser un jugador tan alto que no es nada desgarbado que no es nada o sea es muy armónico verlo moverse en el campo ese control de control de su cuerpo evidentemente pero claro es que tú lees esto podría ser ciudad en espacios reducidos y errar en espacios abiertos y claro es un técnico que lo ha tenido obviamente no es como cuando vino renaldo y digo soy una soy una vez que entre rivaldo y ronaldo la frase que está completa más abajo empieza con si quieres que exagere creo que el ingán podría llegar a ser esto pero a ver esto lo dice como la comparación es perfecta no es un jugador que llega y dice yo me muevo como caca no es un representante para mí una de las primeras cosas que por ejemplo me dijeron de reinieres es como caca lo dice el representante esto te lo esto lo dice un tipo que trabajaba muy de cerca de los con los futbolistas y que ha estado con él un año y que le ha visto hacer cosas era algo de lo que más me interesó de la conversación con él fue las cosas que él había visto en los entrenamientos pero que no habíamos podido ver todavía en el campo de de berlin no porque esto pasa esto es así o sea hay cosas que los entrenamientos se hacen que hasta que el jugador tiene la confianza la visión está seguro con todas sus sus tareas digamos para liberarse y empezar a hacer otras cosas pues no las ves y muchas de las de algunas de esas cosas van por ahí por por lo que dice habla sobre él habla sobre todo de la capacidad para marcar del tiro y luego al hablar de este parecido con ciudadan es lo que tú decías los dos son futbolistas altos ciudadan para su época lo era y llamaba la atención y llamaba la atención que se que se moviera con esa fluidez y esa armonía y que pudiera manejarse en espacios muy muy pequeños con esa destreza es verdad que a bellingham le tiene algo o bastante de eso no sé si es tan tan plástico como 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 ciudad yo creo que tiene igual un poco más de explosividad y eso a lo mejor le quita esa esa fluidez pero también el fútbol se juega más rápido ahora de lo que de lo que se jugaba antes y pero tiene gestos tiene trucos digamos que son algunos casi brasileños tiene muchos ciudadanes cosas las bicicletas tiene muchas de esas cosas entonces no sé yo hablando con con este tipo la verdad es que piensas que es un futbolista muy muy ilusionante por lo que ya hace y por lo que la gente que le ha visto trabajar en el día a día cree que puede llegar a hacer la clave no que tiene la sensación de que estamos empezando a rascar la superficie un poco sí 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 yo con lo que por lo que hablaba con él es eso no o sea él veía que tenía una capacidad de crecimiento y desarrollo espectacular una cosa que que ya que a mí me llamó la atención también hablando con él y luego revisando los datos es en ese segundo año de bellingham en el dormund que es en el que le entrenó marich brinca fue el futbolista que más minutos jugó brinca jugó como tres mil quinientos minutos ese año también estaba hagan y jugó como dos mil quinientos por ejemplo para hacer para hacernos así una idea y cuando marich llegó al club lo primero que pensaron al verle después de haberle seguido también un año por por televisión y haberse enfrentado en algunos partidos el gran contra contra el dormund lo que pensaron es este es un futbolista para construir alrededor de él o sea esta es la piedra sobre la que edificar una religión casi no venía venía a decir y vieron cómo en el año que estuvieron él había crecido y el ahora que ya no está esta última temporada no estaba en dormund ha visto que ha seguido creciendo y de hecho si vamos a los a las cifras de goles de asistencias de pisar campo más adelante de asumir responsabilidad de marcar una vez que jalan ya no está en el dormund esos números están ahí y ha vuelto a ser el futbolista que más minutos ha jugado además del capitán con 19 años un inglés en alemania y además del mejor futbolista de la de la bundesliga bueno es verdad que todo se puede torcer que pueden encajar que pueden pasar mil cosas evidentemente que tiene en potencia cualidades para dominar el fútbol pues yo lo que he visto y lo que dice la gente que ha visto en el día a día apunta a eso en el madrid convencidos entiendo no claro iván sí sí obviamente me ha deslizado david que ayer me ayudaba a hacer una a buscar datos de berlingar aquí en holanda y hay una cosa muy llamativa con con 16 años con 16 años eso eres un niño ya fue el octavo jugador que más minutos tuvo en el bílmingán con 17 llegó al dormund y volvió a ser el octavo pero con 18 dobla en minutos a jalan y este año con 19 a pesar de esa de esas molestias que tuvo en la rodilla que se hizo un alarmismo que no era real y que en el madrid eran de primer día consciente de lo que estaba pasando no un pequeño esguince sin más si hace falta limpiar se limpia ya está ha vuelto a ser el jugador que más ha jugado es es una regularidad también que te permite seguir creciendo es un es un portento físico es un portento físico y este año Ancelotti lo ha dicho muchas veces eso de son jugadores modernos cuando le preguntaban a por Valverde por su amen y por por camavinga pues ha llegado otro pues que ha llegado otro encima más joven con 19 años y que yo en directo en mi vida la he visto una vez solamente que fue que fue en el mundial creo que había un partido de inglaterra solamente contra irán y sin más no recuerdo mal que el primer gol él no de cabeza puede ser ese no estuve yo pero puede ser sí sí y no y no lo he vuelto no volví a ver a inglaterra y no he visto este año al dormund en en directo pero pero es un futbolista que ese día ya te ya sonaba para el madrid se estaba cocinando el fichaje a fuego lento como lo hace el madrid y ya te dejaba te impresiona que en inglaterra él fuese tan tan dominador y y bueno también creo que hay que destacar lo que puede hacer con vinicius es colado a esa banda derecha va a permitir que rodrigo vaya mucho más al centro no vamos a ver cómo acaba del tema del delante del centro vamos a ver si se cambia el dibujo vamos a ver todo lo que puede pasar en los próximos meses de un mercado que todavía no se ha abierto pero que eso también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y esto va a dar muchas vueltas pero va a permitir que rodrigo vaya mucho más al centro y sobre todo va a permitir que esa que en la banda izquierda hay hay un vinicius que cuando va a la presión es es un pitbull aquí tenemos dos ahora por la banda izquierda y por la y por la banda y por la banda derecha que eso también le va a permitir al madrid ser ser muy poderoso en en la presión arriba vamos a vamos a ver cómo como lo gestiona ancelotti creo también que en su primer año le va a venir muy bien jugar con cross le va a venir muy bien que con cross yo creo que sí yo de verdad creo que que creo siga un año más puede ser muy importante para que bellingham yo entiendo no quiero se hace la broma lateral derecho no no va a jugar esperemos que no pase eso pero pero que si tiene que jugar un poco de pivote si tiene que jugar de medio de media punta o de interior donde está llamado a marcar época con cross todo va a ser más más sencillo y va a estar más más arropado él decía quiero quiero seguir a cross y a modric veremos si sigue a los dos en la pretemporaria eso todavía está ahí claro obviamente que eso está ahí eso va a más eso todavía eso todavía queda eso todavía quedan capítulos vamos a ver cómo ahora que está de moda lo de rodrigo faez tú qué porcentaje de tu salario de un mes te jugarías a que se va luego voy a reaccionar a lo de rodrigo por cierto qué porcentaje de tu salario de un mes te jugarías a que se marcha modric un veinte solo es que soy muy tacaño cierto cierto como que se va a quedar no 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 lo he dicho por piloto automático realmente con mal con maldad pero entonces yo creo que los capítulos modric no han no se ha acabado y la semana modric está con croacia periodistas que estuvieron el otro día con modric en rotterdam te dicen estuvo muy cariñoso todos en especulaciones estuvo muy estuvo muy cariñoso bajo él a saludarnos también es muy majo y es capitán de real madrid y bueno y lleva aquí ya una vida pero yo hablé con dos periodistas que estuvieron con él ayer y te decían eso te decían bueno vamos a ver hablas con el club y cuando le preguntas te dicen por qué no porque no puede pasar entonces vamos a ver lo que vamos a ver lo que sucede vamos a ver cómo acaba la película la película luka modric es que os quería llevar yo antes de hacer una pequeña transición a cositas de mbappé o sea cómo cómo va a gestionar ancelotti centro del campo porque o sea ancelotti a ver hasta dónde llega ojalá llegue toda la temporada eso será un buen síntoma para el real madrid pero claro o sea es que por ejemplo o sea hay cosas que ya son punto de no retorno tipo cross de pivote o sea este chico bellingham o sea no sé es que claro es que ahora mismo hay siete es que es un tema que es un percalfillo que haya hay sobra uno sí por lo menos y el tema ceballos hay una frase que me decían a mejor ceballos sabe cosas que nosotros no sabemos vamos a ver cómo acaba esa también sabe esa renovación de ceballos ceballos era el que más difícil tenía para renovar él quería jugar y ser el protagonista y de repente también puede ser que renueve como va a renovar y y siga a modric pero ceballos tiene la oferta encima de la mesa sin edil o cómo va eso bueno el madrid el madrid no anuncia renovaciones a nacho ha renovado y lo ha dicho él vale pero ceballos no está en ese punto no no está aceptado todavía bueno lo que yo hasta donde yo sé está todo hablado y y es un sí es un sí no está afirmado no está afirmada renovación pero lo que es lo que te digo tampoco sé si nos enteraremos el otro día nos enteramos bueno se sabía pero se te enteras de una tienes que ser casi tienes que estar pendiente de lo que hace el community manager de real madrid que tiene días más juguetones que otro y te pone un 2027 vinicius en twitter y ahí dice mira a quién está haciendo oficial la regla pero en realidad en realidad era 20 20 hasta el 7 que es verdad que hace el año de hasta cuando renovó no sería pasar del 20 al 7 al 7 es verdad que hace el año hasta el que renovó a finales de la temporada pasada cuando lo vi también pensé que estaba diciendo eso pero yo creo que yo creo que yo creo que estaban justo contando que sabía cambiar de número sí 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 si puede puede ser que yo mejor sí también pero la gestión del medio el mágico no no sé de qué momento dejo de dejo de muy sé de la última vez no que se anunció una renovación pero de repente ha dejado de informar de las renovaciones Benzema hicieron acto, foto y todo la famosa de Carvajal 2025 con Casemiro, con Valverde Benzema renovó aunque ya no se ha jugado en Madrid Modric en teoría en teoría en teoría estaban de acuerdo claro Arantxa Rodríguez creo que el otro día dejó caer eso Cross en Sevilla salió de la zona mixta de Sevilla ya sin micrófono diciendo a ver si ya se acaba la temporada se decide todo y pueden anunciar mi renovación eso se da a entender que ya ha firmado si Modric ha firmado y luego decide irse a Arabia pues pasaría como con Benzema en realidad a esos efectos es irrelevante Modric si quiere va a jugar otro año y ya no es necesaria mucha más ceremonia y si decide otra cosa pues sí, pero que antiguamente se anunciaban sí, sí, sí hubo renovaciones como presentaciones como aquella de Cristiano con las gafas no sé si recordáis eso fue sí, sí, sí la liturgia de una presentación en el palco de honor de Bernabéu con discursos con los valores de oro no recuerdo lo que más había pero fue palco de honor de Bernabéu discursos camiseta era una presentación o sea a Cristiano otra vez hemos pasado de eso a despedir al capitán del Real Madrid un domingo por la mañana o sea el Madrid va así aquí no o blanco o negro aquí no hay no hay para todos bueno de dos jugadores os quería preguntar el tema del ataque luego entramos un poquito en lo de Mbappé es un jeroglífico pero claro estamos en un punto en el cual es que en el cual a mi fe de Valverde con lo que hay ahora me sale otra vez para extremo derecho sí sí sí, sí en el centro del campo por la derecha bueno tú dices arriba sí, sí el cambio de dibujo lo decía que puede ser es que yo o sea si las cosas se quedan como están más Joselu que yo no lo descartaría del todo de verdad o sea que la plantilla sea esto más Joselu me decía que me decías Joselu que no no, no, no digo lo que hay más Joselu o sea yo ahora mismo no descartaría que esto se quedara que esto se quedara así y y que efectivamente hubiera un cambio de dibujo y que sí que Fede pues estuviera por la derecha pues que en un cambio de dibujo pues probablemente hubiera una línea de cuatro o cuatro en el centro colocados de la manera que fuera a lo mejor con un media punta que pues el Bellingham y si estaría pero Rodrigo y Vinicius estarían por arriba yo creo que si las cosas se quedan como están Bellingham sería el que más cerca de ellos estaría y si ahí entraría Fede por la derecha y en el plan de completar la transición a final de año el plan ideal ahora mismo por lo que yo tengo entendido es que eso acabe con Camavinga Choameni Valverde Bellingham Vinicius Rodrigo claro como lo ves no no claro lo veo al 100% así la verdad no no creo que cuando antes lo he dicho así si no nos lleva un cambio de dibujo es que no es descabellado pensar en que se cambie el dibujo también todo lo va a marcar y yo aquí lo decía la vida de broma los tres primeros partidos fuera de casa no marcas un gol y sacas un punto y hay que fichar lo que haga falta que no pero que el Madrid opera así esos goles esos goles los va a marcar a partir del 75 José Lu ya verás o sea no pero tú piensa tú piensa en o sea José Lu con Vinicius en un momento espectacular o sea lo que le puede sí sí José Lu tiene gol espera 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 pero pero esos últimos 15-20 minutos yo creo que va a marcar muchos goles pero es otro rol también que no ha tenido nunca en su vida hay que ver cómo se activa saliendo desde el banquillo tal o sea quiero decir el partido de Noruega con España no no y en el partido en el partido de Escocia que España hace un partido dantesco es el que el que de los poquitos que está al nivel es él está al nivel de lo que sigue es jugar con la selección española de fútbol que es campeón del mundo y tres veces campeón de Europa pero es verdad lo que dice Iñaki de esos que no es lo mismo jugar 90 minutos siempre que es lo que ha hecho él durante toda su carrera que salir y jugar 10-15 ya digo tenemos quizás solo esa referencia pero yo creo que esa referencia tiene algo tiene algo interesante ¿por qué? porque porque José Lu tenía yo creo la misma ilusión por estar en la selección a los 33 años que por regresar al Madrid después de todo ese trayecto también con 33 no sé habrá que ver y efectivamente hay que ver cómo termina de verdad el mercado y luego cómo se desarrollan los partidos que dice Iván de los tres primeras jornadas fuera de casa dice por aquí Pierre Sacks Iñaki se han confabulado los dos para venderte el pollino de José Lu no no es no se lo sé no es vender pero es ver que yo no descartaría de verdad de ninguna manera que la plantilla se vaya a quedar así y con la plantilla que hay José Lu tiene ese yo creo que está destinado a ese papel y es al Madrid con esa plantilla se le van a atascar muchos partidos muchos partidos porque no tienes una opción de remate referencia como como era Benzema en los últimos años y como han sido y como fue Cristiano en los últimos y como como ha habido habitualmente y al Madrid así se le han cuando ha jugado la temporada pasada sin Benzema se le han atascado muchos partidos por eso y en ese plan de partido o desarrollo de partido pues con lo que hay lo que hay es José Lu no es vender no es vender nada es como va a funcionar con lo que hay no pero escucha es que estamos yo entiendo a la gente y entiendo que esto es que esto es complicado es que es un escenario que sí que sí pero es un escenario que este año hemos vivido no claro 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 no 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 este año este año este año no estaba José Lu no digo que no sea real es que no estaba José Lu este año ojalá 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 José Lu este año entenderme lo que quiero decir el Madrid se va a jugar contra el Atlético de Madrid en liga con Rodrigo de delantero bueno hace esa prueba de Hazard creo que es contra el Celta que juega 60 minutos creo no me acuerdo si es el Celta o Mallorca o Mallorca que juega 60 minutos le tiene que quitar porque es pues no había espacios pequeños entonces no no funcionó bien y luego y luego saca luego ya saca Rodrigo de delantero centro y hemos jugado con Rodrigo de delantero centro muchos partidos yo entiendo que la gente a día de hoy a 15 de junio después de que el Madrid Kane yo que sé Lautaro o lo que ha pasado con con Mbappé vamos a ver cómo acaba también esa película ahora José Lu se ve como bueno que están diciendo estos dos imbéciles con todas las palabras pero es que lo hemos vivido este año con Mariano a ver que lo jodido de la gente lo jodido de la gente es que está preocupada porque creen que puede ser cierto porque creemos que puede ser cierto claro que hay un porcentaje muy alto de verdad de que eso de que eso sea así que sí es que el Madrid tiene un plan que todos sabemos cuál es y que se ejecutará en principio en 2024 ahora vamos al plan ahora vamos al plan bueno tú ya tienes manía al niño no no tengo manía pero ellos saben que lo de arriba lleva años dejado de la mano de Dios porque nadie quiere tocar a Benzema que te ha dejado tirado o sea te ha dejado tirado si me van a traer a nadie esa no me cuela Benzema se ha ido porque le han dejado irse también no le puedes controlar yo creo que Benzema hizo el año el año anterior espectacular y lo hizo y luego eran conscientes de que de que eso podía acabarse de que no sabían hasta cuándo llegaban pero digamos que que por el plan general y los tiempos y lo que estaban mirando y a quién podían traer en cada momento y qué dinero se pueden gastar porque no quieren gastarse dinero infinito yo te lo compro todo pero pero esto significa también que yo creo que el Madrid necesita un 9 otra cosa es que si vamos a hablar de cómo va a funcionar el equipo el año que viene pues tengamos que decir que tal como están las cosas y tal como apuntan pues el minuto 70 va a salir José Lu y algún día me imagino de inicio si quieres jugar con pero aquí hay otra lo del plan general y esta es para los dos que llevo un tiempo con esto se nos ha caído Iván ahora volverá lo del plan general yo es que en ataque no lo termino de ver o sea me refiero sé que en el centro del campo planifican pero en ataque David llevamos años con tres futbolistas mira vuelve ya Iván así que escuche que escuche esto más hackeado por culpa de José Lu estaba con el plan general el plan general de medios no el plan general de delanteros o sea hemos tenido dentro de ese plan y de ese dibujo completo del Madrid y de eso de fichajes hace cinco años hemos tenido que chuparnos dos temporadas y pico donde Vinny y Rodrigo jugaban porque no había más hemos tenido temporadas donde Azarte estaba aquí como una cosa tonta que no aportaba Mariano igual la última temporada veníamos de de que Benzema ya no estaba y tal digo estaba declinando y eran tres y medio empezando la temporada Rodrigo, Benzema, Vinicius y Asensio o sea por eso digo que me dicen el plan general de la defensa digo vale veo un plan hay un sentido del centro del campo una locura lo que han hecho arriba es que lleva años arriba está dejado de la mano de Dios sí, sí pero y aún así no sé son tres semis de Champions una final sí, sí, sí total es que al final es lo que dicen es que es que estos también son buenos es verdad puede que en una planificación ideal que todos digamos bueno es que un 9 y tal sí pues yo creo que estamos de acuerdo no no que con Kane este equipo sería mucho mejor claro no creo que tengamos ninguna duda ahora yo creo que lo que piensan y lo que también se ha visto de este equipo que este año se ha quedado a un partido otra vez de la final de la Champions es es que tampoco o sea que tampoco están tan lejos sí, sí obvio otra cosa es el cambio de Benzema por ¿qué? por la nada por la nada más José Lu o sea este yo creo que es el gran salto al vacío de de este equipo ¿no? porque Benzema podía ir al trantrán como fue la última temporada y el Madrid insisto estar a un partido de la final de la Champions y ese partido se podría haber desarrollado de muchas maneras entonces yo creo que efectivamente para el ataque y lo que dices que no no ha habido mucho más pero porque el plan era el dinero que ya se habían gastado en los que se habían gastado y es Rodrigo Vinicius y por eso es lo que tú dices que cuando no estaban bien jugaban y jugaban y jugaban porque se trataba de bueno no había más incubarlos para ver si ese huevo eclosionaba como eclosionó el de Vinicius y como parece que ha eclosionado el de el de Rodrigo entonces bueno ese es el plan es el mejor plan pues no lo sé es el plan que el Madrid pensaba que podía pagar pues yo creo que eso es lo que pasa que es el plan que el Madrid pensaba que podía pagar porque si este año están apareciendo las cifras que están apareciendo por por Kane pensad en cuáles eran hace dos años no no claro de Kane todos hemos oído hablar de casi 400 millones por la operación hace unos años entonces bueno sí y lo ideal probablemente fue otra cosa pero esta tampoco está funcionando tan mal no 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 desde luego Iván pero el tema antes de entrar en Mbappé el tema Kane todos los lados están bajando esa o sea desde dentro del club sale que no que no y que no que si es imposible de amortizar que si les preocupa la edad sí bueno pero estamos a 15 de junio todo hay que o sea esto tiene que dar tiene que dar vueltas yo yo si me tuviese que jugar algo de mi sueldo me jugaría un 40% de mi sueldo a lo a que aquí no va a venir mucha gente más pero pero queda mucho tiempo queda tiempo y y en el club se sigue moviendo es cierto que que en el club si se fue a por Kane y ahora es como bueno vamos a vamos a esperar Mbappé siempre aparece por ahí y lo cambia y lo cambia todo pues bueno pero a día de hoy no yo creo que Kane no va a ser jugador de Real Madrid pero hoy 15 de junio esto puede cambiar y puede cambiar en la próxima semana es la pinta bueno vamos ya a abrir el tema de Mbappé tengo cuatro tres cositas en realidad que dar lo primero no sé empieza tú por ejemplo Iván explícame que tú también lo has contado o sea el club está en un punto que de verdad quiere fichar a Mbappé sin ningún ahora sin ningún tipo de proactividad que como digo yo que le manden el número de cuenta del PSG para ingresar X o sea o eso es una exageración que está haciendo el club no o sea lo que lo que el Madrid tiene claro es que no se va a poner a hablar directamente con el PSG porque no es que no se pongas a hablar con el PSG es que no te hablas con el PSG negociar entre dos partes que no no hay relación si Mbappé cuando se puso en contacto con el Madrid me comunicó a Real Madrid en el mes de abril que no iba a renovar en el mes de abril Dios sabe lo que pasará en abril de 2024 a lo mejor está otra vez ahí hasta 2027 nunca se puede no te debe no te debe de fiar de de Kylian pues el Madrid vale obviamente es el objetivo gusta se le quiere el que más manda en el club le quiere y eso es muy eso es muy importante y y pide vale que que sea él la parte la parte proactiva de toda esa operación ha movido ha movido ya fichas ha movido ha cumplido parte del de eso que le pide Real Madrid como sacando lo que lo que saca de lo que filtra que no se sabe quién lo filtra pero lo que se filtra de su contrato que no va que no va a renovarlo y ahora que ha puesto una posición delicada es al PSG si el PSG quiere quiere vender y como por ejemplo ha contado Pablo Polo que es de posiblemente el periodista español que quien más contacto tiene con con la cúpula del del PSG no tendría ningún problema no tienen ningún problema venderse a Real Madrid pues ahora llegaría la segunda la segunda parte de la película en el Real Madrid siguen esperando como contamos en OK Diario el día que eliminan al PSG de la Champions se celebra el cumpleaños de Florentino además se celebra se celebra por parte de la cúpula porque porque en ese momento ya sí que dependía todo de de Kylian ya sí si ganabas la Champions renovabas ya no ganas la Champions todo depende de todo depende del jugador en abril se comunica y ahora hay que hay que seguir esperando hay que seguir dando pasos el Madrid está expectante el Madrid no va a mover de momento un dedo habla con el entorno de Mbappé y vamos a ver pero no va a ser no se va a repetir lo que hemos visto en película en la santidad de película de Mbappé eso no se va a volver a repetir y Mbappé cuando yo creo que va a ser temida siendo jugador de Real Madrid el día que venga pues llega de una manera muy diferente a la que podría haber llegado el año pasado y eso lo va a tener que pagar de alguna manera pero en verano yo me voy a Japón el día 21 de julio ¿se puede resolver antes este año eso? yo sinceramente creo que no salvo que el PSG se mueva muy 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 rápido o sea otro verano de Milonga es que es una operación muy complicada ya por todo porque al final este tipo de operaciones o sea yo entiendo que si en papel si el PSG dice mira ¿qué te vendemos? en papel dice yo quiero ir a Real Madrid al final estos son negocios y yo no me hablo contigo pero si pero estoy en tu canal de Twitch ¿sabes? porque estos son negocios entonces entonces es la es la es la situación entonces si hay si hay si hay que ponerse a hablar pues se podrán hablar entiendo que no no son niños pero pero no va a ser tan sencillo no va a ser tan sencillo y eso que lo quiere hacer rápido lo quiere hacer rápido yo lo veo no rápido sino que estas operaciones suelen tener sus pasos y el 21 de julio sería muy sería llegaría a Estados Unidos por el Madrid yo creo hay otra complicación no de cómo armar la operación ni siquiera sino sino el propio Mbappé y es la parte mollar digamos del dinero que Mbappé va a recibir de Paris Saint Germain es si cumple dos años de contrato o sea el primer año de contrato no es lo gordo digamos y y todo el mundo sabe y en el Madrid saben que una parte de muy muy determinante de la decisión de Mbappé fue el dinero cuando hablan de esta operación y de las circunstancias de esta operación lo que dicen es el PSG no puede vender a Mbappé por cómo está hecho ese contrato y quien ha hecho ese contrato ha hecho el contrato muy bien y Mbappé se tiene que quedar entre comillas otro año allí que es lo que dice él que es lo que dice él y que él lo que ha lo que ha hecho es activar el procedimiento de manera que no haya ninguna duda como le pasó a Messi de que ha activado el procedimiento para salir de allí llevándose toda la pasta pero Paso tiene que jugar este año claro entonces ¿qué puede pasar? que el PSG no quiera que juegue este año ese es yo creo el único escenario que puede hacer que cambie el rumbo de esta situación y para que el PSG decida eso pues pues bueno yo creo es difícil porque ya una vez consiguieron que alargando la situación llegado al término del contrato Mbappé decidiera otra cosa y un año es larguísimo pero tanto para el PSG como para Mbappé como para el Real Madrid o sea a ver en qué situación están los futbolistas del Madrid y las operaciones que pueda haber puesto en marcha el Madrid el verano que viene y a ver qué ha sido de Mbappé durante este año entonces bueno yo creo que para ver si cuando estés en Japón esto cambia o no cambia lo primero que hay que saber es qué quiere qué quiere hacer el PSG y él y él y él o sea vosotros es que Iván lo ha apuntado pero quiera lo que quiera él yo creo que lo único que cambiaría ahora el rumbo es lo que quiera el PSG tiene como ha tenido con todos los futbolistas grandes que ha fichado tiene la sartén por el mango la llave de la jaula no sé si con Mbappé llegaría a hacerlo pero lo que sucedió con Berratti ese es el tema ese es el tema que te iba a decir lo que pasó con Berratti fue llevarlo al extremo y era Berratti la gestión de personal del PSG la gestión de personal qatarí pues no es la la del Getafe y con Rabiot también hubo muchísimos problemas muchos no es sencillo yo de verdad yo creo o sea y en el Madrid están casi seguros que este año no va a ser posible y el año que viene pues sea posible si Mbappé no renueva pero es una cosa que siempre ha dicho el presidente de Real Madrid cuando dijo jugar al Madrid si no renueva lo decía en 2020 2021 renovó renovó de una manera renovó para un año realmente o sea bueno para 2024 renovó en 2022 para dos años renueva aunque su cajita pudiese 2025 estamos viendo que renovó para dos años y entonces pues bueno si esa oportunidad nace pues el Madrid estará ahí y el Madrid tiene la capacidad para ir pero yo creo que esa oportunidad no va a aparecer en este y además lo decías tú te leía a ti en Twitter en Iñaki que decías Mbappé no suele mentir cuando habla cuando él se pone o sea él no miente él puede ser de él se puede decir que es un hombre de poca palabra vale sí no digo lo que haga no digo lo que haga soterrado o su entorno pero él cuando se pone él cuando dijo él cuando dijo en su momento han cambiado escenario sí o hay nuevas variables hay nuevas variables él no estaba mintiendo y yo creo que ahora tampoco está mintiendo él dice que va a seguir en el PSG por lo que acaba de decir David porque si el Madrid le gusta algo más que jugar al fútbol y le gusta más es el dinero el plan es llevarse esa bolsa otra cosa es que piense la siguiente la siguiente es que he oído Ramón en el chat y la siguiente David porque si él espera seis meses y medio en enero ya puede pedir otra bolsa o al propio PSG o al Madrid o al City o a quien sea porque aquí hay un tema lo decías tú David no es solo cuánto deja de ganar este año si no ejecuta el segundo año si no cumple el segundo año es que por seis meses y medio se quita la opción de volver a embolsarse cien millones de prima de fichaje o cien millones de renovación o sea es que yo lo es que él ha hecho una maestría de encontrar el crack al sistema y él está poniéndose cada dos años en condición de cobrar una prima de cien millones de euros o sea es Dios el tío a nivel a nivel del monstruo de negociaciones que han creado sí sí y yo no descartaría otros escenarios Iván decía el City yo no descartaría de ninguna manera el United si Qatar compra el Manchester United de verdad que no lo descartaría o sea porque además una cosa que hemos hablado muchas veces aquí no hay futbolista que haya ganado más gracias al Real Madrid sin haber estado nunca en el Real Madrid que Kylian Mbappé y si él quiere negociar y pillar otra de esas bolsas y tal y puede hacerlo con el United si esa operación lleva término va a volver a utilizar al Real Madrid es que es la siguiente pregunta que la llevo hace un tiempo ¿por qué sigue por qué sigue en el imaginario no una parte de la prima solo si está hasta el 25 ¿por qué sigue en el imaginario que este tío quiere venir al Real Madrid cuando hemos tenido las pruebas fehacientes dos ocasiones de que no ha querido venir? porque él ha jugado esa baza de manera muy deliberada porque él juega esa baza hasta en aquella larga entrevista en el New York Times yo creo que fue el año pasado él en esa entrevista después de decidir quedarse en París San Germán vuelve a hablar del Real Madrid entonces para una baza negociadora que de momento ha hecho muy muy rico a Kylian Mbappé aparte de su talento es el interés del Real Madrid y su pequeña historia con el Real Madrid o sea yo creo que no sé cuántas horas estaría Mbappé en Valdebebas pero nadie ha ganado tanto con tan poco tiempo en Valdebebas como quería Mbappé y con un viaje en coche sí entonces este es un factor y este es un factor que se menciona muchas veces durante los mercados y que mucha gente en el Real Madrid menciona que es todos los agentes nos utilizan para encarecer las operaciones el 80% el 90% de los futbolistas que dicen que está interesado en Madrid es una simple estratagema para inflar su precio en el caso de Mbappé ni siquiera necesita no es estratagema sino que es real porque es un interés que está hecho público y es notorio y ha habido movimientos y está ahí entonces es que no ha usado sin ningún rubor pero es que el tema es que tras dos no es de él seguimos aquí pensando que quiere venir y que es su sueño y no sé qué y luego os digo al PSG a Qatar también le interesa porque de las mayores victorias que ha tenido Qatar aparte del Mundial 2022 es que en el imaginario colectivo por cómo se ha manejado todo y encima todavía este año no pero el verano pasado y el anterior por cómo ha sido partícipe el Real Madrid Qatar ha quedado dos veces por encima del Real Madrid a ojos del mundo lo del Real Madrid quien no sea que juega ya es el Real Madrid en este punto de la película aunque este año estén tranquilos es que es que es flipante toda la saga es flipante si pero tú piensa en las ambiciones del Real Madrid y en de ganar y ganar y ganar y puede conseguir pero este tío ama el fútbol como Bellingham bueno otro tipo otro tipo de amor yo creo que pone unos objetos distintos no son para nada el mismo carácter Bellingham y él aunque es verdad que quizá al principio de la carrera de Mbappé en Francia que en el Mónaco tenía algo similar a esa estancia de Bellingham en el Dortmund antes en lugar de dar el paso grande de golpe y arriesgarse a no jugar como él pensaba bueno pero si no sé no sé si yo soy seguro que ama el fútbol ¿quién está por ahí van? Fernando Burgos que me está increpando le he dicho que se ponga aquí delante y ha huido no no déjale tranquilo sí sí es cierto que este este chico ha ido cambiando mucho y lo que digo yo hasta un punto ahora quiero entrar en lo de Macron ayer volviendo a decir que hará lo que pueda presionará para estar en el en el PSG tal tal yo llevo varios días con esta teoría que lo que le está pasando o ha generado él tiene que tener un cierto punto de adrenalina que le pueda haber hecho adicto a tener al presidente de una república detrás a tener sometido casi todo lo que se puede someter a un estado como Qatar de tener al Real Madrid al presidente del Real Madrid quizás la figura más influyente de la historia del fútbol a nivel de dirigencia del fútbol moderno detrás o sea yo es que estoy convencido que él que él necesita esta adrenalina de poder este chutazo de poder que está teniendo cada seis meses lo que está claro es que incómodo no se siente no 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 incómodo no se siente en esta situación hay gente que cuando el foco le ilumina se siente no él está encantado está feliz se mueve bien juega con todo el mundo juega como quiere y así lo estamos viendo luego va diciendo que recibe presión recibe amenaza su familia ha recibido amenaza de Qatar puede ser pero ahí está otra vez Macron diciendo que le va a presionar no sé muy bien cómo puede presionar el presidente de un país o sea ¿tú crees que vosotros creéis que Macron está presionando a Mbappé o pensando en presionar a Mbappé o intentando colgarse una medalla claro hombre igual que cuando bajó al césped allí a abrazar y hacerse fotos y tal el presidente de la república que no hemos visto a otro con ninguna otra ojo yo conozco que a lo mejor si ganamos un mundial o una liga de naciones aparece también o perdemos la final claro es que es a lo que voy pero es que es que es fascinante o sea al tío le han enterrado en dinero ha firmado el contrato más lucrativo quizás de la historia del deporte y tiene un departamento de comunicación y relaciones públicas tan potente que flota en el ambiente que está allí obligado por los poderes fácticos de París de Qatar o sea es que es que tiene o sea espectacular efectivamente o sea una especie de pequeño prisionero romántico que por amor a la república hace un gesto pero que luego no se siente correspondido bueno obra maestra si ¿de imagen de Francia? ¿cómo que de imagen también de Francia? cuando ya se empieza a decir eso es que Francia está a las órdenes de Qatar Francia o sea también es complejo es que esta película yo creo que no la hemos visto nunca y no creo que vamos a ver de jugador de fútbol donde entre tanta gente tan importante ¿sabes? dos países porque no se vaya ahora te venden los Juegos Olímpicos bueno no sé es una película claro si el año que viene no renueva hasta por ver y te mira fichando por el Real Madrid llegaría para septiembre al club ¿no? de Juegos Olímpicos y entendemos que Francia llegará lejos o sea y estos son capaces de ponerle de que sea vamos hasta el último día allí o sea no sé él explotará eso o sea no es que ellos sean capaces es que yo creo que él a eso él le ayuda a terminar de construir esa esa imagen de un superhéroe del deporte planetario es a lo que se dedica en la empresa que él tiene y luego hay un punto también que él sí que es cierto que claro porque al final él ha hecho una cosa que no ha hecho Messi allí por ejemplo por edad por lo que sea que es rendir él sigue marcando 40 por temporada y tal pero él ha quedado bastante al margen por sus goles obviamente de los papelones que llevan allí teniendo los dos últimos años bueno de hecho se ha aplaudido mientras que Messi se ha llevado broncas posiblemente merecidas Mbappé también se tendría que llevar porque no pero sí sí cagar contra el Bayern también es culpa en parte aunque es cierto que el único momento donde el PSG tiene opciones de meterse en esa eliminatoria es cuando sale lesionado y crea tres tres ataques en la ida correcto porque es tremendamente bueno pero pero a Messi han caído broncas y merecidas a Neymar está como está y él siempre ha sido mirado de otra manera él no no se le echa esa no sé está en otro estatus diferente tendrá la sensación de que lo van a perder siempre claro de que se va a ir con otro y además es como que se enfada por todo todo le molesta va a ser un tío complicado y un tío complicado que llega al Real Madrid sin haber ganado a nivel de clubes mucho porque la Liga Francesa se ha puesto que la tiene que ganar los tíos que ganan un mundial pero a nivel de clubes no ha ganado mucho y donde hay otro que lleva el 7 ya que es el líder del Real Madrid sería gestionarlo de una manera complicada es que esa es la otra que el Madrid el Madrid piensan que nada de esto les va a pasar si viene yo creo que el Madrid tiene que valorar esto también pero yo creo que el Madrid está haciendo mucho porque el inicio sea el líder del Real Madrid digo lo inherente a este chico lo intrínseco lo que piensan que va a venir aquí que nada va a pasar pero si tú eres así eres así por eso es que es así con Francia es así con el PSG y lo será así en todo claro los beneficios que intuyen valoran que son mucho mayores que estos problemas que al final muchas de estas veces básicamente se lo han dejado al entrenador para tuve tirando y que aquí esto se vaya encajando pero es verdad que esa parte de Vinicius hay que ver como es hay un detalle de las negociaciones con Vinicius cuando Vinicius firma por el Madrid el agente pregunta por el Mbappé el agente de Vinicius que va a pasar con el Mbappé y José Ángel le promete que Mbappé no va a venir y entonces ese es un factor determinante para que Vinicius firme entonces por el Madrid esto lo contó la gente pero cuando hablan la primera vez o sea cuando firma su primer contrato sí, sí, sí cuando Vinicius todavía está en Brasil y están estudiando la operación y Vinicius tiene otras ofertas José Ángel le promete a la gente que no van a fichar a Mbappé no sé si un poco de repetición con Hendrik Haaland eso no la verdad que no sé me suena haberlo escuchado me lo hayan dicho que me lo hayan tal y al final sí que es cierto que no mentían ni uno ni el uno del otro bueno queridos pues hoy acuerdas España nueve menos cuarto qué vergüenza que no lo sepan no se lo digas